¡Si tú lo amas, le vas a cantar con el corazón! ¡Oh Cristo amado, mi pueblo amado, dígaselo al Señor! ¡Por fin es pecado, la seta de mi amor, dígaselo! ¡Y quiero servirte, pues tú me amaste a mí! ¡Con fuerza! ¡Y si antes no te amaba, si antes no te amaba! ¡Si antes no te amaba, mi Señor amó, dígaselo al Señor! ¡Y al llegar al cielo, así cantaré Dios! ¡Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba! ¡Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba! ¡Si antes no te amaba, si antes no te amaba! ¡Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba! ¡Si antes no te amaba, si antes no te amaba! ¡Suéla a mí, Espíritu! 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 ¡Si antes no te amaba, si antes no te amaba! Si antes no te amabas, si antes no te amabas, Señor. Señor, al llegar al cielo, así cantaba Dios. 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 Señor, al llegar al cielo, así cantaba Dios.